El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 6, vamos a considerar algunos textos escriturales, yo quiero que ahí sentadito, no se ponga de pie, sentadito, vamos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 6 Y vamos a darle lectura a esta hermosa palabra, yo quiero que usted me siga, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén, todos trajeron Biblia, si no pues tiene su celular Libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 6, y le damos lectura en la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Después de haber terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un cinturión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir Cuando el cinturión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, de los judíos, rogándoles que viniesen y saneasen a su siervo Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el cinturión envió a él unos amigos, diciéndole Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo El tema de la palabra que tenemos es el agradecimiento desata milagros Escúchame bien, dale la mano que está a su lado y dile, el agradecimiento desata milagros La ciudad de Capernaum es una ciudad muy importante en el ministerio de Jesús Jesús es de Nazaret, pero en Nazaret no lo querían No hay profeta en su propia tierra Capernaum fue la base del ministerio de Jesús En Capernaum, Jesús hizo muchos milagros en su ministerio Grandes milagros Y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras Usted sabe que a mí me gusta ir mucho a la palabra Yo soy un predicador de palabra Libro de Mateo, capítulo 13 Para que usted entienda que en Nazaret no lo querían Jesús de Nazaret, dice Mateo, capítulo 13, versículo 57 Y se escandalizaban de él, pero Jesús no les dijo Y les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos O sea, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret Sin embargo, Capernaum se convirtió en su hogar Capernaum se convirtió en la base del ministerio de Jesús En Capernaum, Jesús sanó en una sinagoga a un hombre de un espíritu inmundo En Capernaum, Jesús sanó a la suegra de Pedro En Capernaum se hicieron muchos milagros de sanidad y de liberación por mano de Jesús Y vamos a probarlo con las sagradas escrituras Marcos capítulo 1, versículo 32 Marcos capítulo 1, versículo 32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso Trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los damnificados Y toda la ciudad se agolpeaba a la puerta Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían Capernaum se volvió la casa del ministerio de Jesús Yo me imagino a Jesús en Capernaum Sanando gente, libertando gente Yo quiero decirle que en esta semana nosotros tuvimos por internet No por Facebook, no por YouTube Simplemente tipo conferencia a través de una de las plataformas digitales de Google Tuvimos un seminario o un taller llamado Autoridad Espiritual Donde más de 70 personas de diferentes países Nosotros teníamos gente de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia Tuvimos un sinnúmero de gente de Colombia conectado en ese taller o ese seminario de Autoridad Espiritual Y en un punto del seminario nosotros hablamos de la liberación La liberación no es un don La liberación tampoco es un ministerio La liberación y aquí yo quiero entrar un poco en este tema Porque la liberación es la presencia de Jesús en una vida Y cuando Jesús llega a Capernaum había muchos demonios Y esos demonios Jesús no los dejaba hablar Sino que los libertaba, libertaba a las personas cautivas de demonios ¿Por qué? Porque donde llega Jesús Porque donde llega el rubio de Galilea Donde llega el rey de reyes y señor de señores Satanás no tiene oportunidad de operar La liberación es un mover poderoso de Dios en la tierra Jesús llega y el que está atado es libre Jesús llega y el que está enfermo es sanado Jesús llega y el que está en depresión suelta la depresión Cuando Jesús llega sana al enfermo y salva al perdido Entonces Jesús llega a Capernaum Hace muchos milagros y establece su ministerio en esta ciudad Pero yo quiero llevar al pueblo, llevarlos a ustedes A este milagro que ocurre en Capernaum Mira lo que dice la historia Yo quiero que usted regrese al libro de Lucas capítulo 7 Libro de Lucas capítulo 7 versículo 3 Libro de Lucas capítulo 7 versículo 3 Yo quiero hablar de este milagro ¿Por qué? Jesús establece su ministerio en Capernaum Yo quiero decirte, yo quiero que tú conviertas tu casa en tu Capernaum Yo quiero que tú conviertas tu vida en Capernaum Yo quiero que tú este templo se convierta en el Capernaum ¿Por qué? Porque si en Nazaret no lo quisieron en Capernaum Jesús va a operar Si allá no lo quieren, aquí Él va a operar Si allá le cierran la puerta, aquí Él se va a manifestar Si en otras congregaciones no le dan libertad Aquí le damos a abrir la puerta Por eso yo quiero convertir mi vida en Capernaum Si allá no lo quieren, que trabaje en mí, que opere en mí, que me cambie Que haga un milagro en mí, que haga un milagro en mi familia Entonces nosotros tenemos que decirle Convierte mi lugar en tu ciudad y en tu ministerio En la base de tu ministerio Entonces yo quiero hablar de este milagro Porque este milagro nos lleva a un agradecimiento Y ese agradecimiento desató un milagro Yo quiero que usted vaya al libro de Lucas capítulo 7 Y aquí vamos a acelerar, no tengo mucho tiempo Dice cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniesen y sanasen a su siervo Punto, déjalo ahí Datos importantes de este milagro Siervo Jesús hace un milagro con un siervo de un cinturión Siervo, lo que significa siervo Es persona enteramente sometida O entregada al servicio de otra Prácticamente un esclavo Eso es un siervo Un siervo es una persona sometida Otro punto importante dentro del desarrollo de este milagro Era un hombre, el siervo Era un hombre sometido a la autoridad ¿Quién era la autoridad? El centurión Otro punto El hombre reconoce la posición y el rol en que operaba El siervo sabía que él era siervo Y que no se le podía ir por encima al centurión O sea, este hombre reconoce su posición Conoce el rol Conoce en la manera en que él trabajaba Y para quien servía Y para quien trabajaba Escuche bien Su patrón En este caso Digo yo patrón Pero el jefe La persona que estaba a cargo No era judío Era un gentil Era romano Era un hombre que tenía cargos soldados romanos Tenía una posición social diferente a los demás Entonces cuando nosotros estudiamos el milagro del siervo del centurión Tenemos que darnos cuenta Que este joven está enfermo Esta persona está enfermo A punto de morir Y Lucas capítulo 7 Versículo 3 Versículo 3, 4, 5 y 6 hasta el 6 Dice Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron con su solicitud Diciéndole Es digno que le concedas esto Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Porque el centurión quería un milagro para su siervo Si es un siervo Es un esclavo ¿En qué podía operar? Se moría Y agarraban a otro Pero algo bien Hacía este siervo del cinturón Algo estaba haciendo correctamente este hombre Para que su amo Para que el centurión Clamara a Jesús O reconociera Que el que iba entrando a Capernaum Tenía poder y autoridad Para enviar una palabra Y sanar a su siervo ¿Por qué el centurión Quería que su siervo Fuera sano? Eso se le llama Agradecimiento Algo hacía Que lo hacía también Que el centurión estaba Que agradecido Por la labor y el trabajo Entonces cuando tú haces un buen trabajo Eres fiel Eres leal Eres sometido Eres obediente Alcanzas Que personas que te rodean Clamen por un milagro ¿Escuchó bien eso? El centurión reconoció Que no era digno Que Jesús entrara a su casa Mira que punto más lindo Que el centurión Conocía hasta la ley Sabía que un judío No podía entrar a la casa De un gentil Entonces me llama mucho La atención La historia De que este hombre Conociendo Que su siervo Estaba a punto de morir Escucha De que alguien Va entrando Por la ciudad Y manda A unos judíos A que le manden A buscar Porque su siervo Está a punto De morir Gracias Algo hizo el siervo Lo bien Que trabajaba Que alguien De mayor posición Clamó Por auxilio Yo le voy a decir Una cosa Y esto se puede ver Reflejado Aún en los trabajos Si usted hace Un buen trabajo Si usted es leal Si usted es obediente Si usted es sometido A la autoridad Usted va a ser prosperado La persona La persona desobediente Siempre se descarrila La persona Que no se somete A las autoridades Siempre va a terminar mal La desobediencia Es un principio De rebelión Es un principio De Satanás Dios opera En la obediencia Dios no opera En la desobediencia Dios opera Por eso es que Dios A través del profeta Samuel Le dice a Saúl Yo no quiero sacrificio Quiero obediencia Porque se le dieron Unas instrucciones A Saúl Que Saúl No pudo llevar a cabo Porque él hizo Lo que le dio la gana Él hizo lo que él parecía Y no es lo que él parecía Es lo que Dios Había determinado Si Dios determina Algo en mi vida Yo tengo que obedecer Porque si yo camino Por otro lado Camino en un principio De rebelión Y el principio De rebelión Es un principio De Satanás Entonces Algo hizo bien Este siervo Que el centurión Tuvo para bien Llamar al rey de reyes Y señor de señores Al punto Que este hombre Dice Este hombre Construía esta sinagoga Para los judíos Este hombre Amaba a los judíos Este hombre Era diferente A otros Los romanos O el imperio romano Constantemente Estaban hostigando Al pueblo de Dios Por eso ellos Clamaban Ellos pedían Que el Mesías Regresara Lo que pasa Es que el Mesías Llegó de una manera Que ellos no lo esperaban Pero llegó El rey de reyes Llegó al que ellos Tanto esperaban Lo que pasa Es que llegó De una manera Que no es lo que Estaban esperando A veces nuestro milagro Llega de una manera Distinta A lo que nosotros Pedimos Y no somos capaces De tomar el milagro Porque estamos pendientes En otras cosas Estamos mirando Otras cosas Y no estamos mirando Lo que Dios Está haciendo Con nosotros Es momento Es momento De que nosotros Nos paremos En seco Y cerremos Nuestros ojos Y pidamos dirección A Dios Señor dirígeme Tú Llévame Tú Tú eres Mi capitán Tú eres Tú eres El que me vas A guiar Tenemos que decirle Señor Guía mis pasos Porque ese Cuando tú eres Obediente Dios te va a guiar Mira lo que dice Lucas capítulo 7 Versículo 7 Vamos a seguirle En la palabra Mira lo que dice La palabra Lucas 7 Capítulo 7 Versículo 7 Mira lo que dice Por lo que ni aún Me tuve digno De venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo Será sano En Israel Jesús dijo Que en Israel No había Hallado Un hombre Con tanta Fe Y este hombre Que era Centurión Este hombre Era gentil Y Jesús dice Yo no he hallado Hombre Con tanta Fe La fe Del centurión Puso en vergüenza La fe De Israel La fe De un gentil La fe De un extranjero Puso en vergüenza La fe Y la creencia Del pueblo De Israel Que nosotros Hablamos la semana Pasada Con los 10 Leprosos De los 10 Uno solo Vino y dio Gracias a Dios Y ese uno Que dio Gracias a Dios Era judío No Dice la Biblia Y era Extranjero Ese extranjero Puso en vergüenza Puso Entredicho La creencia De aquellos Nueve Y así mismo Actúa Este hombre Centurión Porque El centurión Reconoce Que él tiene Autoridad Y cuando Él dice A los soldados Muévase Hacia el norte Los soldados Se mueven Al norte Si él Decía A los soldados Recojan Eso del piso Ellos se tenían Que doblar Porque era Un hombre De autoridad Ahora el centurión Reconoce Que con quien Está hablando Es un hombre De autoridad Ahora el centurión Está reconociendo Que el que entró En Capernaum Es el hijo De Dios El hombre Centurión Ahora reconoce Que el hombre Que entró Por Capernaum Sanaba enfermo Libertaba Endemoniado Él dijo Espérate Si yo tengo Un hombre Que está muriendo Pues yo lo único Que tengo que pedir Es clamar Es hablar Es decirle Ten misericordia Envía tu palabra Y que hizo Jesús Yo no he hallado Tanta fe Como este hombre Activa tu fe Activa tu fe En esta tarde Di la palabra Dígaselo al Señor Señor envía tu palabra Señor envía tu sanidad Señor mi hijo Está perdido Yo envío una palabra De desatamiento En esta hora Hermano Aún a la distancia Hermano Ustedes saben Que yo estuve en México Hace una semana y media Y esto yo no se los conté Yo estoy bajándome Del aeropuerto Yo fui de Nashville Atlanta En Atlanta Bajándome en el aeropuerto Ya estamos en la pista Ya usted sabe Como todo buen hispano Prende el celular Cuando el piloto dice Por favor Manténgalo en Airplane Nosotros prendemos el celular A ver cuantos mensajes De Whatsapp llegan A ver cuantos Facebook Notifications tenemos Cuantos correos electrónicos Tenemos Pues yo estoy En el avión aterrizando Tocamos pista Y en la pista Entra un mensaje De Whatsapp De un joven De Colombia Y estas fueron Las palabras No tengo su contacto No se como me consiguió No se como me llamó No se nada Lo único que se Es que me dijo Soy de Colombia Y estoy en un puente Y me quiero matar El hombre se quería suicidar Y yo estoy en el avión Yo estoy en el avión Y la fly atender Diga Apaguen los celulares Apaguen las computadoras Todavía no estamos Dentro del avión Y yo reo Y yo le escribo Para atrás Y le digo No hagas nada Por favor Dame la oportunidad De salir de un avión Para poder orar por ti Y sabes que Salí del avión Con el teléfono En mano Y ahí en medio Saliendo del gate Ahí me paré En una esquina Yo dije Yo tengo como dos horas De cambio Dos horas de layover Yo dije El avión a mí no se me va a ir Pues déjame pararme En una esquina Y llamé por teléfono Y le dije ¿Qué pasó muchacho? ¿Por qué te quieres Quitar la vida? Me dice Estoy viviendo Debajo un puente Mi familia no tiene comida Necesito la oración Yo no siento a Dios Yo no sé si Dios me escucha Ya yo no puedo más He tratado de quitarme La vida dos veces Y hoy me estoy tratando No sé qué hacer Y por algo del destino Me dice Me sale este número Y te estoy llamando Porque no sé qué hacer Y yo le dije No te preocupes Que aún a la distancia Yo voy a soltar Una palabra Oye Yo le tengo que dar Gracias a Dios Porque en medio del aeropuerto Yo empecé a hablar en lengua En medio del aeropuerto Yo empecé a aclamar Y ustedes Ese muchacho está loco Ese muchacho que pasó aquí A toda boca en español Yo le decía En el nombre de Jesús Yo envío una palabra Y todo espíritu de suicidio Lo ato en el nombre de Jesús Y yo estaba atando en el aire Y yo estaba atando Y desatando en los aires Y la gente pasaba Y yo hablando por teléfono Y yo Muchacho Jesús vino A darte una oportunidad Y yo de momento dije Ok Tengo que ir para el gate No sé qué hacer Qué hago Déjame ver los contactos ¿A quién le envío este número Para que le llame? Y yo decía ¿A quién llamo? ¿A quién voy a llamar? Nadie me va a contestar Todo el mundo está trabajando Los hermanos de la iglesia ¿Dónde están trabajando? Era temprano en la mañana Y yo dije Espérate Yo sé a quién yo voy a llamar A mi papá Llamé al viejo Y le dije Te van a llamar de Colombia Acepta la llamada Y ahí mi papá Recibe la llamada de Colombia Y estuvo como una hora Ministrándole Por la tarde Después que llego A mi otro destino Agarro el celular Y yo veo el celular El mensaje Y me dice Gracias Porque he sentido liberación Porque es que la palabra Mira que contraste Hay momentos Donde tú tienes que tocar La mujer del flujo de sangre Tuvo que tocar Activar su fe Y decir Yo voy a sacar la multitud Y voy a tocar el manto Pero hay ocasiones Que no te va a dar tiempo Para tocar Hay ocasiones Que lo único Que va a salir de tu boca Es un grito Y es lo único Que puedes hacer Es decir Hijo de David Ten misericordia de mí Envíe esa palabra Porque yo sé Que tú puedes hacer El cambio en la vida O en la situación Que yo estoy viviendo Pero si nosotros Nos quedamos callados Y no exponemos Y no abrimos nuestra boca Este hombre Siendo cinturión No era judío Este hombre No seguía Las creencias judías Este hombre Simplemente Amaba a los judíos Construía sinagoga Trabajaba Y ayudaba a los judíos Pero tenía una situación Que uno de sus siervos Estaba enfermo Y como él estaba Agradecido Por todo el trabajo Que ese siervo Había hecho Porque es que no hay manera Escúchame bien No hay manera De que tú tengas A alguien Trabajando contigo Y que se porte mal Que sea desobediente Que se pase algo Tú prefieres Botarlo del trabajo Aquellos que tienen Empresa De construcción Ah, Usiel Usiel tiene Empresa de construcción Si hay alguien Que no hace las cosas bien Lo despedimos Al otro día El hermano Orlando Ha despedido A dos o tres Hay gente Que han sido despedidas Porque no hacen Un buen trabajo Pero este hombre Parecía que hacía Un buen trabajo Porque este hombre Hizo que su jefe Que su patrón Que su centurión Clamara a Jesús Aún sin conocerle Aún sin saber Amén Que él Que él Que él Él no era judío Él no era parte De la cultura Él era extranjero Y él clamó O sea Algo hizo Que este hombre Se sintiera Tan agradecido Que desatar Un milagro Los agradecimientos Desatan milagros Los agradecimientos Desatan bendición Cuando tú agradeces Vas a desatar Algo de bendición Sobre tu casa Seamos agradecidos Recientemente Escuché yo Una predicación Y me encantó Lo que dijo El predicador colombiano Él dijo La cama más cara Es la cama De un hospital Aquí en el San Tomás En el hospital Te cobran Mil y pico La noche Dale gracias a Dios Por la cama Que tú tienes En tu cuarto Que está lleno De boquete Y que te levantas Con dolor de espalda Pero no estás En un hospital Y el predicador Decía eso Me encantó Esa palabra Porque él decía En la cama Del hospital No es tan cómoda Y te cobran Mil y pico De dólares La noche Y a veces Nosotros nos quejamos Por la cama Que está llena De boquete Hay gente Que quiere una memory phone Hay gente Que tiene sprines Y ya los sprines Ya son tatuajes En las espaldas Hermano Dele gracias a Dios Por lo que tienes Porque ese agradecimiento Va a desatar Bendición en tu casa Cuando tú agradeces En lo poco Dice la Biblia En lo mucho Él te va a poner En lo poco Fuiste fiel Y en lo mucho Jehová te pondrá Oh mi alma Adora al Cristo De la gloria Este Ay Gloria a Dios Escucha bien La sanidad De este siervo Es el resultado De una fe Que tuvo el centurión Mire bien esto Ese milagro Fue el resultado De la fe activada Que tenía el centurión Un centurión Que reconocía Lo que era la autoridad Y le dijo Jesús No es necesario Que tú vengas a mi casa No es necesario Que tú vengas Debajo de mi techo Hay leyes Que no lo permitían Solo di la palabra Y se hará El milagro Solo di Lo que Lo que tú tienes Que decir Y se hará El milagro Hermano Cuando nosotros Oremos al Señor Digámosle al Señor Señor Envía esa palabra Tienes un familiar Atado Un familiar Que está perdido Un familiar Que tiene necesidad Hay alguien En tu casa Alrededor de tu Círculo familiar Que está enfermo Ore Y dígale Señor Envía esa palabra De sanidad Una palabra De sanidad Él es Jehová Rafa Y el cántico Decía Si tú le llamas Él responde Si tú le buscas Él responde Él se va A manifestar No hay mejor De describirle Según sea Tu necesidad De acuerdo A tu necesidad Descríbelo Llámale Para que tú Veas que Él se va A manifestar Mateo Escuche bien Mateos Registra La misma Historia En diferente Manera Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Mateo Capítulo 8 Versículo 5 Mira lo que dice Las escrituras Entrando Jesús En Capernaum Repito nuevamente Capernaum Vino a él El centurión Rogándole Eso es Mateo Y diciendo Señor Mi criado Ahora cambia La palabra Primero Lucas dice Mi siervo Ahora dice Mi criado Está postrado En casa Para aliviar Títico Gravemente Atormentando O sea Lucas dice Usted tiene que ver Los diferentes evangelios Cuando usted lee Las escrituras No se quede Con un lado De la versión Lucas No es judío Lucas escribe Para los gentiles Para los griegos Y tiene que ver La audiencia Hacia cómo se lleva El mensaje De los evangelios Entonces Lucas dice El siervo Mateos Escribe para los judíos Y les habla Para que ellos Puedan entender Y dice Que había un criado Que estaba Paralítico Que estaba Atormentando O sea Estaba No se podía mover Oye Un paralítico Atormentado Enfermo Y el centurión Y el centurión Dice Mira lo que dice El versículo 7 Y el versículo 7 Y Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Mira qué lindo Que Jesús dijo Yo voy a ir El centurión Conoce la ley Los judíos No pueden entrar A casa de un gentil Y los gentiles No pueden entrar A casa de un judío Pero Jesús Como es Jesús Y él se sentaba Con los publicanos Él se reunió Con una samaritana Jesús se reunía Con los fariseos ¿Quién le iba a decir algo? ¿Quién le iba a decir algo? Nadie Jesús dijo Yo voy a ir Y le sanaré Ya el milagro Estaba hecho Jesús le dice Mateo dice Y yo iré Y le sanaré Pero mira la fe Que tiene este hombre Versículo 8 Respondió el centurión Y le dijo Yo no soy digno Que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Solamente di tu palabra Y mi criado Va a sanar La fe de un gentil Abre puertas Para que nosotros Entendamos La autoridad de Jesús Esa fe de ese gentil Nos abre la puerta A nosotros Para que entendamos Que todo lo que está Debajo del cielo Está sometido A la autoridad de Dios Y Dios Jesús Tiene toda la autoridad Para sanar Para libertar Y para salvar No hay otro camino Dice la Biblia Yo soy el camino La verdad y la vida Y no hay otro camino En la faz de la tierra Donde podamos llegar A donde Jesús Hay otra historia Ya estamos terminando Pero se las tengo que contar Vamos al libro De segunda de Samuel Para que usted entienda Que los El cel agradecido Desata milagros Y le pido a los ministros De la música Que vayan subiendo Libro de segunda de Samuel Capítulo 9 Versículo 7 Mira lo que es El cel agradecido Si tú eres agradecido Vas a desatar gloria En tu casa Si tú eres agradecido Vas a desatar Presencia de Dios En tu casa Si tú eres agradecido Vas a desatar Manifestación En tu casa Entonces mira Mira lo que es El agradecido Segunda de Samuel Capítulo 9 Versículo 1 Dijo Dijo David ¿Ha quedado Alguno de la casa De Saúl A quien yo haga Misericordia Por amor De Jonatán Ustedes saben Que Saúl Trató de matar A David Ustedes saben Que Saúl Tuvo envidia De David Ustedes saben Que Saúl Trató De exterminar A David Saúl se levantó En contra De David Y mira lo que dice David Y había un siervo En la casa De Saúl Que se llamaba Siba Versículo 2 Al cual llamaron Para que viniese A David Y el rey Le dijo ¿Eres tu Siba? Y el respondió Tu siervo Versículo 3 Y el rey Le dijo No ha quedado Nadie De la casa De Saúl A quien yo Haga misericordia De Dios Y Siba Respondió Al rey Aún Ha quedado Un hijo De Jonatán Lisiado De los pies Sabes que En el comienzo Del rey David Antes que David Fuera rey Y cuando Trabajaba Para Saúl Cuando trabajaba Para el rey Saúl Que tocaba El alpa Que mató A Goliat Que estaba Debajo De la autoridad Y el sometimiento De Saúl Saúl Tenía un hijo Llamado Jonatán Y ese Joven Llamado Jonatán Hizo un click Un bonding Con David Puerto Rico Decimos Fueron panas En México Posiblemente Digan Somos Eran carnales Eran así Uña y mugre Como decimos Por ahí Eran panas Amigos Se amaban Se querían No como lo quieren Telgiversar Porque ahora Hay comunidades Que quieren Telgiversar La historia De David Y de Jonatán De que se amaban Yo amo A Silvio Yo aprecio A Silvio Yo amo A Silvio De gran manera Amo Eliseo Amo a todos A todos A todos A esos hermanos Hablando No solo lo amo No solo lo amo Pasa por aquí Para que te conozcan Que ven a ese joven Yo no solo lo amo Lo quiero como un hijo Sube para acá Sube para acá Como un amigo Como un parcero A mi amigo colombiano Que está en la parte De atrás Levántate Ponte de pie El colombiano Yo lo amo También Y lo aprecio Yo lo amo Y lo aprecio Había un amor Había un amor David David Y Jonatán Jonatán era más flaco Pero Había un amor No como lo quiere Intergiversar Pero mira Que interesante Que mientras David y Jonatán Eran amigos Saúl quería matar A David Y Jonatán Era hijo De Saúl Y le advirtió A David Lo que el padre Quería hacer Pero Jonatán Quería Percibir Quería trabajar Con Saúl Papá Cuida a David No lo quieran matar Y trataba De que no Lo hiciera Entonces Durante su amistad David vio eso Que Jonatán Tenía un corazón Puro Que era amigo De verdad Que era leal Por ahí dicen Muchas veces dicen Amigo Es un peso En el bolsillo Por ahí dicen Que no existen Los amigos Hay amigos Que son buenos Yo tengo buenos amigos Yo tengo buenos amigos Natanael Es mi amigo Aunque no me presta Dinero Pero es mi amigo No voy a decir Lo que me dijiste El domingo pasado Pero Pero es mi amigo Me dijo Ahora yo me duermo Porque no tienes Micrófono en la mano Ah Te lo dije Que lo iba a tirar Este Pero yo lo quiero Yo lo amo Pero sabes que La relación de amigo Hizo que David Cuando aún Fuera rey Aún muchos años Más adelante Agradeciera Era agradecido De lo que hizo Jonatán Que ya no estaba Jonatán ya no estaba Pero David Fue agradecido Por lo que hizo Jonatán En la vida de David Que en un momento dado Se preguntó Y dijo Ha quedado Alguien de la casa De Saúl A quien yo quiera Honrar y bendecir Eso es ser agradecido Y el agradecimiento Desató Que un hombre Lisiado Llamado Melzibosé Que ese hombre No se podía mover Se le devolvieran Todos sus terrenos Se le devolvieran Todas las propiedades Y no solo Que se le devolvieran Sus propiedades Sino que también Se sentara En la casa Del rey Sabes por qué Porque cuando Uno es agradecido Uno desata Bendición Uno desata Prosperidad Uno desata Gloria Uno desata Manifestación Cuando tú Eres agradecido Vas a ver La mano de Dios A tu favor Da de gracia Lo que por gracia Has recibido Sea agradecido Para que tu generación Sienta la bendición De tu agradecimiento Cuando tú eres Agradecido Hoy Tu generación Verá el fruto De ese agradecimiento Cuando tú eres Agradecido No solo con Dios También con los familiares Que te ayudaron Con los compañeros De trabajo Con aquellos Que se acercaron Y te extendieron La mano No todo el mundo Es malo No todo el mundo Es malagradecido Hay gente Sincera Hay gente Buena Hay gente Que Dios Las puso A tu lado Que son ángeles Para cuidarte Que tú no los conocí De momento Te llegó alguien Eso fue un ángel Enviado por Dios Para prosperarte Para cuidarte Para bendecirte Para decirte Cómo tenías Que echar hacia adelante Sea agradecido Sea agradecido Porque el agradecimiento Que hizo el centurión Con su criado Por lo bien Que trabajaba El criado O por lo bien Que se sometía El criado Produjo Un milagro De sanidad Vamos a producir Milagro De sanidad Con nuestro agradecimiento Vamos a estar Puestos en pie A todos los que nos están Viendo a través De las redes sociales Se acercan Esta temporada Una de las más Efectivas Una de las más Que nos emociona Compartir en familia Compartir con amigos Yo quiero decirte Que no es la temporada Es la razón De la temporada Donde Si te reúnes En familia Dale gracias a Dios Por tu familia Y le voy a decir algo Si tu familia No le sirve a Dios O tu familia No cree en lo que tú crees Sea agradecido Porque el agradecimiento Produjo en el leproso Que Jesús le dijera Tu fe Te ha salvado Y el agradecimiento Puede producir En tu familia Salvación O sea Reúnete Estas fiestas A celebrar Con amigos Júntate Con tus seres Queridos Compartan Sean cartas Abiertas Testimonios Para que la gente Vea A que Dios Tú le sirve Que si ellos Bailan la quebradita Tú alabas a Dios Que si ellos Se ponen Abaponi En la casa Tú cantas A Dios Con Marcos Y tú Puedes ser De testimonio Aún en cualquier Fiesta O lugar Donde te pongas Y da gracias A Dios Por el lugar Donde Dios Te puso Porque eres luz En medio De las tinieblas Si alguien Desea la oración Yo quiero orar Por ti Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos En una próxima Has escuchado Un programa presentado Por la Iglesia De mayor crecimiento En el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted desea Enviar peticiones De oración Hágalo por nuestro Whatsapp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos A través de nuestra Página de internet Un llamado Una misión Punto Or Bendiciones Página de internet Página de internet